bien para esta clase seguimos trabajando con el método return métodos return en java para esto vamos a resolver un problema miren dice que hay que ingresar el apellido el nombre y el dni de un alumno y que nos genere la constancia de alumno regular si un ejemplo sencillo obviamente eso se puede hacer aquí en el main siempre tienen a disposición el main para trabajar y es lo que venían haciendo aquí ustedes venían haciendo su código todo aquí sí pero ahora no el profe quiere que ustedes creen un método que lo van a crear ahí abajo o arriba pero tiene que estar afuera de ese mail estamos bien y obviamente dentro de la clase que es esto sí dentro de eso no se salgan de esos lugares porque si no no va a funcionar bueno me voy a crear una cajita entonces aquí abajo mira me voy a crearla al final de la llave cuando termine el mail y digo como era public static sí y aquí va lo que devuelve ya vamos a analizar que es devuelve el problema porque hay que analizar no no sabemos exactamente ya que devuelve pero seguro es la constancia de alumnos regular sí pero acá acuérdense que va el tipo de dato que va a devolver la cajita cómo se va a llamar siguiente que era el nombre de la cajita no yo le voy a poner generar constancia perfecto lo que sigue son los paréntesis por ahí ingresan los datos pregúntense ahora a ver primero antes de los paréntesis hagamos una pausa y pongamos ahí abro llave y cierro la llave así terminamos ahí completo ahí está aquí comienza el método y aquí termina el método qué datos necesitamos en la pregunta ahora qué necesitan ustedes para generar la constancia según este problema necesitan el nombre el apellido digo si no porque no saben cómo se llama en la persona que no el alumno entonces el apellido sí o sí lo tendríamos que mandar que no imagínense ustedes están aquí adentro qué necesitan el apellido sí el nombre y también no o son adivinas no no entonces el nombre también el dni lo necesitan también entonces son cuántos parámetros hay tres perfecto son tres vamos bien ahora aparte de decir son tres está bien son tres de qué tipo es cada uno tipo de dato hay que analizar pensemos por el apellido de qué tipo sería ballestero string no entonces voy a definir al string apellido pueden ponerle apellido ap o como quieran llamarlo al parámetro lo importante que ustedes entiendan que esta variable va a contener el apellido yo le voy a poner apellido para que no se confunda apellido coma y ponemos el otro parámetro cuál sería puede ser cualquiera el nombre o el dni depende cómo lo crean ustedes yo voy a poner el nombre sería un string también ya tenemos otro parámetro ahora el dni de qué tipo será un entero porque te dicen bueno tiene ocho números no el dni pero nosotros también cuando manejamos las páginas web lo tomamos al dni como entero perfecto pero otra forma de tomarlo es como string más adelante cuando veamos desarrollo web van a ver que generalmente lo tomamos como string el dni sí para manejarlo y manipularlo porque porque hay que controlar que tenga ocho dígitos que de esos ocho dígitos no haya un dni 0 0 0 y no haya un dni 999 o que al dni no le falte algunos números por ejemplo este un dni válido 36 8 5 4 no porque le falta que no para que sea un dni bueno eso lo aprende después porque hay que analizar los strings estamos bien pero por el momento si quieren lo tomamos entero a ver si funciona y estamos bien dni por eso se define quién lo programa si lo definí entero está bien es numérico está bien perfecto ahí está tenemos tres parámetros no apellido nombre y dni ahora para generar una constancia solamente yo quisiera que me muestren algo así ballesteros ballesteros cristian y el dni acá alumno regular eso es lo único me gustaría que me escriban todo esto así para eso entonces yo aquí adentro del método que obviamente todavía está incompleto por eso parece error ahí cómo haría yo para generarme algo así ballesteros cristian aquí va a ir el dni y que diga alumno regular o constancia de alumno regular esto que es todo esto todo este dato que es qué tipo es es un entero es un doble que es un string no entonces yo digo a mira el profe quiere algo así entonces yo me voy a crear una variable string que sea constancia estamos bien en esa constancia que es un string perfecto que va primero el apellido o podríamos poner primero constancia de alumno no miren esto constancia de alumno regular lo único que estoy haciendo en esa variable constancia guardando un string lo ven ahí un string punto y coma si hasta ahí solamente esta variable tendría constancia nada más pero me gustaría a mí que al lado vaya el apellido pongamos aquí un espacio lo voy a unir para unir acuérdense cómo era el más y aquí que vamos a poner la variable el parámetro apellido aquí apellido vení te vamos a utilizar un ratito y lo ponemos ahí el apellido más vamos a poner comillas y vamos a poner un espacio para que separe estoy uniendo con un string que es un espacio estamos bien y al lado que sería el nombre más la variable nombre uso el dato que me han mandado por parámetro el nombre y luego así podemos seguir con el dni no más agregamos aquí hacemos un guión si quieren ahí ponemos dni bueno el código se está haciendo largo no larguísimo a ver vamos a hacer espacio ahí para que lo vean ahí está podemos seguir es para que practiquen y aquí vamos a poner escribir la variable dni de esta manera con el más todo se está uniendo se está uniendo 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 y todo esa unión se está guardando en la variable constancia perfecto lo uní usé los datos dígame usé los datos del parámetro los parámetros si se están uniendo perfecto y donde estoy guardando en una variable que es de tipo string no va a ser numérica dios porque esto no es un número no bien entonces ahí vamos pensando sería un string para simular nada más y entonces yo digo está bien ya resolvimos parcialmente el problema pero esta constancia donde está adentro no tiene que salir para afuera entonces para que devuelva ese valor específico yo uso un return y que voy a devolver hacia afuera la variable constancia en sí devuelvo no la variable sino devuelvo el contenido de la variable lo que contenga adentro si ahí eso están devolviendo return y la variable que quiere que me falta definir aquí que lo que devuelve se acuerdan que quedamos pendientes o no en decir mira pero esta cajita que devuelve a ver marquemos bien esta cajita que devuelve no pusimos nada al principio porque no sabíamos cómo resolver el problema que no pero ahora saben de qué tipo está devolviendo qué tipo de dato y un string que no la variable constancia de qué tipo es string entonces yo decía bueno este método va a devolver un string perfecto cada uno lo programa como quiera yo en este caso digo bueno está en esta cajita quería que me devuelva un string si ahí está está devolviendo un string perfecto ahora ya se van se fueron todos los errores como verán ahí no hay error alguno ahora una vez que han creado ya su método y revisado todas las partes que devuelve cómo se llama los datos que recibe resolver el problema y retornarlo porque es un método que retorna algo va y es hora de llamarlo lo vamos a llamar aquí arriba en el mail si eso es lo que vamos a hacer aquí en el mail yo quiero que lo llame entonces me voy aquí arriba párense aquí arriba si usted imagínense siempre que están aquí estoy aquí ahora ya no estoy acá si estoy aquí arriba ahora esto si quieren bájenlo para abajo ya no me interesan y olvídense de ese código pero si sabemos que están que devuelve el código que era de abajo el método que devuelve perfecto donde se vieron ahí no ahí se fijaron no siempre que lean el código de otro compañero también vean ahí después antes del nombre está lo que devuelve dice un string perfecto entonces como lo de abajo me va a devolver cuando lo utilice un string donde lo puedo guardar en una cajita de tipo string re sencilla me creo una variable de tipo string cómo le vamos a llamar hay un nombre a resultados si quieren el resultado o el nombre que quieran no te le ponen el nombre que quieran sí le voy a guardar en resultado cómo hago para utilizar la cajita que se llama genera 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 le puse generar constancia que pongo acá generar ahí está aparece o no perfecto está entonces si existe ahí está seleccionamos no tomen en cuenta esto porque aquí siempre le va a dar cualquier cosa a veces tomen en cuenta que aquí va algo lo borremos aquí va a otra cosa y aquí va otra cosa si no borren las comas nada perfecto para que se den cuenta aquí a simple vista podemos darnos cuenta que aquí recibe un dato que recibe otro y que recibe otro sí qué dato va primero veamos ahora sí el método un string que es el apellido entonces aquí vamos a ingresar un apellido vamos a poner bueno sido ballesteros y el otro parámetro de qué tipo es el segundo de string si no están seguro vean el método que han creado y efectivamente es un string el segundo sí entonces aquí mandemos un string vamos a mandar y el otro es un número si no se acuerdan revisen ahí el método porque ustedes lo han creado que no entonces dice entero aquí tendríamos que mandar un valor entero por ejemplo vamos a poner de negro levanté data ahí está sí ahí ponemos el tener punto y como vieron es un valor número ahora y siéntanse libres de imprimir esa variable resultado se hizo resulta para ver si realmente me está devolviendo el método lo que prometió que era un string ¿estamos bien? así son los pasos se crea y lo prueba y le mandan los datos que necesita para que funcione obviamente si algún parámetro le va le mandan mal por ejemplo aquí le mandan 1 2 3 4 eso ya está mal aquí van a ver que les marca error ¿sí? ¿por qué? porque esto no corresponde esto es un entero y el segundo que era un string ¿no? ¿sí? entonces está mal por eso volvemos control z ahí está ahora sí probemos el método guardamos los cambios y ejecuta y aquí miren el string que me está dando por pantalla imagínense que se está imprimiendo constancia de alumno regular ballestero cristian y el dni pero aparece todo junto miren acá no me gusta y está muy junto y dice bueno cuando lo imprimas en tu página web va a aparecer así entonces vamos a modificar el código y aquí en dni donde puse guión dni le hacemos dos puntos un espacio ahí ya le muestro mejor ahí está le hice un dos puntos y un espacio ¿viste? para que se separe aquí esta llave ahí estaban preguntando esa llave es donde abre el método ¿dónde cierra? aquí ¿ve? entonces todo el contenido ¿dónde está? adentro no lo hagan en otro lugar hay veces vi que este return lo ponen acá afuera profe no anda digamos y obviamente que no anda porque está fuera ¿sí? y si no revisen el vídeo yo lo hago adentro de la llave bueno ahora sí ya he cambiado guardemos y ejecutemos ahora sí quedó perfecto ahí me gusta y quedó más bien y esto imagínense que fuera después en una página ¿no? imprimir esa información entonces pero profe siempre que ejecuto esto me da su nombre de usted me gustaría que yo ingrese mi nombre mi apellido y mi dni ¿sí? entonces yo digo bueno lo hagamos más dinámico usemos nuestro escáner que ya lo tenemos el sc que viene de java útil así que ustedes ya lo saben manipular vamos a poner un siso y vamos a pedir en print print uso voy a decir ingrese el apellido y aquí vamos a pedir un string que sería ap o el nombre que quieran ¿no? sc.nextline voy a hacer lo mismo porque la variable nombre es también de tipo string así que yo copio pego y ponemos la variable nombre y aquí lo voy a llamar a la variable nombre ¿estamos bien? porque yo dije no me olvido de esto no me interesa cómo está declarado acá nombre apellido no no me interesa lo que sí me importa son los tipos de datos ¿no? string string y int eso es lo más importante olvídate acá vos sentiste libre de crear la variable que vos quieras con el nombre que ustedes quieran nombre ¿qué más tenemos que pedir? el dni ¿no? copiamos pegamos y acá pongamos ingrese el dni pero aquí no basta con copiar y pegar porque la variable dni definimos de tipo entero entero aquí sí dni ¿sí? buen nombre que quieran no sé como quieran poner dni así se puede escribir ¿no? no se puede escribir de otra manera el next que vamos a usar sería un next int perfecto ya tenemos estos tres datos ap, nom y dni profe ¿cómo modifico acá entonces cuando llamo a mi método? bueno pasarle la ¿qué variable le pasarían aquí como primer parámetro? ap, ¿o no? ¿estaría bien? es de tipo string ¿no? el primero revisen su método ¿es de tipo string el primero? perfecto van datos de 10 entonces aquí borremos estos datos porque sería muy estático le mando ap ¿al siguiente? ¿ven ahí? está mal ahí ¿no? ¿por qué? ¿dni de qué tipo es? entero revisa tu método el segundo es string no corresponde, no funciona así ¿sí? entonces acá sería una variable string que sería no y aquí dni perfecto, vamos a ver si funciona apellido vamos a poner el apellido vallesteros vamos a poner cristian y pongamos un dni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bueno obviamente que puede escribir cualquier número ¿no? bueno no le escribí enter faltó el enter, ahí está pueden escribir cualquier número ¿no? ahí como dni 3, 4, 5, 6, 7, 8 son 8 ¿no? obviamente que aquí en la consola yo puedo ingresar los números que quieran ¿no? más adelante van a aprender a validar eso que el dni tiene que ser de 8 que no se tiene que pasar que no puede existir un dni 0, 0, 0 también o no hay muchas posibilidades y cuando crean una página tienen que validar todo eso ¿sí? pero por el momento el caso ideal ingresen los 8 dígitos ¿sí? 2, 3, 3 más me faltan ahí está ¿sí? un ejemplo no ahí está constancia de alumnos regular cristian vallesteros con su dni prueben con otros datos y va a generar otra constancia diferente ¿estamos bien? ahora imagínate el problema te dice profe son 10 alumnos que tengo en el curso quiero generar 10 constancia bueno podemos hacer esto repetitivo miren tan fácil lo hacemos repetitivo este código lo corto un ratito vamos a hacer algo repetitivo lo hagamos ahora con el do y ¿sí? do y aquí lo podemos hacer esto que sea pedido del operador acuérdense que era una variable string que era res y aquí le pedíamos ¿no? un siso desea continuar bueno hagamos de cuenta que sigue cargando ¿sí? generando constancia 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 depende de lo que quiera cargar ¿no? ¿sí o no? eso ya lo saben ¿sí? esto lo ha pedido del operador y aquí digo en la variable res yo voy a guardar sc punto vamos a poner un nextline perfecto y aquí mientras esa variable res punto sea igual a equals ¿a qué tiene que ser igual para que yo siga? ¿a una palabrita? sí bien ¿eso lo ha pedido del operador o no? lo hice rápido porque ahí eso ya lo sabes ¿dónde copio el código? al medio entonces va a ingresar apellido y nombre y el dni y se va a generar la constancia ¿perfecto? siguiente va a preguntar che ¿querés seguir cargando otro alumno? te va a decir sí o no si responde que sí seguimos guardamos y ejecutamos apellido vamos a poner Martínez Mauro y ponemos cualquier dni un ejemplo ahí está miren ya tenemos la primera constancia a la secretaria ¿querés continuar? y miren quiero escribir sí pero no me deja ¿sí? estoy escribiendo aunque no me deja ingresar hay un problema y hay que resolver ¿qué estaría pasando aquí? aquí si se dan cuenta las lecturas déjense las lecturas acá hay un string acá hay un string acá hay un número ¿sí? la siguiente lectura ¿cuál es? o string y cuando había esto era que en el número quedaba como una pequeña basura o un salto de línea entonces yo abajo de ese salto de línea solamente escribíamos algo para limpiar un sc el scanner next line perfecto ahora me tendría que dejar ingresar ¿no? vamos a probar vamos a poner Martínez Mauro pongo cualquier número para probar ahí está la primera constancia ahora sí ¿vieron? ahora sí me deja ingresar sí es igual a sí va a ser seguro true y tendría que volver a repetir el proceso Ballesteros vamos a poner Cristian y quiero esta constancia parece alumno y ahí está tenemos ya imprimida la otra constancia le decís que no y esto del proceso ya ha terminado ¿sí? pero se dieron cuenta cómo el código queda más limpio ¿no? miren este método tiene funcionalidad dentro eso es lo que quiero que vean y el código está acá más adelante este código va a ser más grande ¿no? no solamente una línea acá como ven una o dos líneas profe no más adelante podés decir bueno si es Ballesteros entonces no sé no le dé la constancia por ejemplo ¿se entiende? bueno ahí luego en la otra parte vamos a ver que aquí va a ir un if un switch un do un do do while un for todo lo que ya sepan hasta el momento todo se va a combinar pero con este ejemplo está bueno que vean que el método se reutiliza ¿sí? a cada rato imagínense que fuera un cálculo re largo acá ese código estaría aquí ¿qué no? aquí arriba si no supiéramos lo de método el cálculo estaría aquí pero ahora como que lo que hacemos es encapsular en un método nuestro código y ese código tiene la funcionalidad que queremos es más o el día de mañana te va a hacer otro mail dándate cuenta que se hagan vamos a crear otro mail mail 2 mail 3 y dice profe acá tengo el mismo problema imagínense que no está este método profe yo tengo el mismo problema quiero generar la constancia de la misma forma que el otro ¿sí? entonces yo digo ah mira yo acá en el otro mail tenía un método ya copia este método y lo utilizo acá lo ponemos acá abajo aquí tranquilamente vos podrías utilizar el método miren este es otro mail ¿no? ¿estamos de acuerdo? yo copié el código que estaba allá como yo ya me creé un método que está prácticamente bien hecho aquí lo podría utilizar ¿sí? no hay problema miren me voy a crear una variable string que se llame no sé g gc generar constancia y lo voy a llamar al generar constancia capaz que lo querés utilizar generar generar constancia ahí está le pasa los datos así le pongo cualquier cosa y aquí le pasamos los datos y aquí le pasamos un dni cualquiera ¿sí? solamente aquí vamos a imprimir la variable gc para que vean que ese código que yo ya hice lo estoy mudando hacia otro código ¿no? el método y ahí está funciona o no entonces cuando ustedes creen un método está bien lo pueden reutilizar cuando quieran se crean un método para factorial lo reutilizan en otro código no hay ningún problema lo importante es que sepan el concepto qué info recibe qué dato recibe y qué devuelve ¿estamos bien? eso tendrían que tener en cuenta pero ese método ya se lo pueden tener lo pueden usar cuando ustedes quieran no es necesario crearlo de vuelta digamos si el problema es el mismo lo reutilizamos ¿no? ¿sí? eso es lo importante también